muy buenas tardes queridos amigos aquí estamos en el canal de cristal z tarot para lecturas de amor y afecto pero como son lecturas para navidad en realidad sale lo que quiere aquí ya he visto que me ha salido mezclado para otros signos en esta me salió de materialidad en el otro me salió que era en general me salió de amor así que lo que la carta quiera decir vamos a ver qué dice vamos a ver acuario piscis perdón piscis piscis esto es para piscis bueno piscis piscis a ver mira aquí esta carta indica movimientos puede indicar viajes para algunos viajes mudanzas movimientos más bien de estilo físico y bastante rápidos a pesar de que estamos entrando en mercurio retrogrado y todo se hace bastante lento en esta etapa este movimiento en particular para ti va a ser algo que se va a dar de un momento a otro cuando se va a decidir rápido o va a ser algo que va a surgir esto puede pasar en estos días durante los días de fiesta de navidad puede ser también un poco después pero cuando arranque este movimiento se va a dar rápido parece que es algo que tú has venido planificando que tiene que ver con algo que tú has venido pensando planificando no te contesto y así con mesa de navidad ya habrás visto un mantelito especial estas manos vestidas de fiesta porque se acerca la navidad y bueno vamos la pregunta era justo cómo están orientados para esta navidad y aquí estamos entonces te dice que tú estuviste planificando algunas cosas en el año que tal vez se demoraron o no se dieron o no se pudieron hacer algunos movimientos que pudieron haber sido viajes pueden ser mudanzas traslado de trabajo el mudarte de país o de casa o de barrio o mudarte de algo cambiarte algo moverte hacia algo bueno ahora parece que viene el momento de darse pero parece que a la vez te vas con tristeza del lugar donde te vas mira si bien tienes aquí las tres copas para festejar para porque viene esto añoras algo o hay algo que no te conoce llena del todo es como si hubiese algo que del todo feliz no te hace está pero bueno vamos a ver querías planificar este sexto y ahora se te da vamos a no poner a no buscarle la quinta pata al gato piscis es decir es como que bien por una parte se te da lo esperado para que te muevas y por otra parte es como que hoy sí pero me da un poquito de tristeza dejar aquí veo te alejas a pesar que sabes que es perfecto irse ves porque aquí sabes te vas con tristeza pero sabes que lo que dejas atrás es total aridez aquí hay una tierra seca las copas se secaron la tierra debajo de las copas está seca no hay nada más lo que sea por el motivo que te quieres ir de este lugar es porque este lugar ya no da más no te da más no te aporta más esta situación y por eso te vas pero sin embargo te vas con cierta tristeza porque sientes como que si bien si bueno es como que por una parte hay felicidad porque ves las tres copas brillan todo divino es porque se te da esto pero te alejas un poquito con tristeza pero bueno siempre que cambiamos algo hay algo que dejamos o algo que y bueno a veces los apegos no cuestan un poquito soltar pero vas a estar bien vas a estar feliz y todo va a estar como tú lo deseas te deseo lo mejor bendiciones y nos vemos pronto y